La Comunidad de la Comunidad 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 Todo lo que tiene que ver con la transformación del río y el saneamiento integral de esta ciudad, de Medellín, son muchas las empresas vascas que pueden aportar ese conocimiento, esa tecnología, ese conjunto de experiencias que tuvieron que abordar en su momento en Bilbao y en Vizcaya, y eso les permite hacer negocio en el ámbito internacional, en este caso en Colombia. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. y que se apliquen y se apliquen y se apliquen. Esto es importante, en la presencia, en la nación, en la nación y en la nación. Nosotros también tenemos ese gran referente de Bilbao y venimos en ese proceso de construcción con el río, viendo todo lo que es posible hacer con un nuevo río, todo lo que es posible hacer con la transformación de los territorios en la construcción de una ciudad que son semejantes en problemas, pero que son también diversas en culturas. Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que nosotros tenemos de ustedes, pero que al mismo tiempo también nosotros como ciudad podemos enseñarle a Bilbao.